Hola chicos, serie de historia número 1. Con ese mismo nombre hay otro vídeo anterior, pero que lo hemos dedicado a preámbulo, sobre en general la historia. Iniciamos el siglo 19. Es una manera un poco especial de empezar la serie, pero bueno, como al lado de cada vídeo irá entre paréntesis el siglo, este siglo tendrá una numeración para él sola, es decir, siglo 19, 1, 19, 2, 19, 3, 19, 4. Si más adelante empezase, que sería el 18, pues aquí veríais 18 y luego 1, 2, 3, 4, del 18. Esto para los que necesitáis de alguna manera preparar exámenes, preparar contenidos. Este primer vídeo va a tener el título, principio del siglo por supuesto, embalmando un poquito con el siglo anterior, lógico. Y su principal protagonista, del principio de este siglo, va a ser tanto un rey como un superministro. Que no sabemos a quién otorgarle realmente el título. Históricamente pues habría que dárselo al rey que es Carlos IV, pero quien realmente cortó el Macalau fue su primer superministro, o secretario de Estado, que también fue generalísimo de los ejércitos, lo fue todo, todo. Y además, ¿quién se lo dio? El rey. Ya vamos a ver por qué. Estoy hablando de Manuel Godoy, un ínclido extremeño de las figuras más controvertidas posiblemente en la historia. No quisiera decantarme ni hacia el lado de sus detractores, que son muchísimos, ni hacia el lado de sus loadores, por así decirlo, de los que le dedican alabanzas. Yo os iré diciendo de un lado y de otro. Bien, el primero, Carlos IV, nace en Nápoles, que entonces era España, en el 748. Y fíjate, sobre el siglo XIX, que es el que nos ocupa, aquí estaría el XVIII, a mitad del siglo, 200 años antes que yo, pues nace el rey Carlos IV. Su padre, Carlos III, había sido el mejor rey de la ilustración y renacimiento de los monumentos de Madrid, hasta ser llamado el mejor alcalde de Madrid. Hasta los 40 años, es decir, desde el 48, hasta el 88, faltando 12 años, hasta el 88, no empieza a reinar. Y lo hará hasta el 8. Y lo hará hasta el 8. Total, 20 años de reinado de Carlos IV. Y desde este mismo momento, desde ese mismo momento, bueno, realmente desde el 92, es decir, a los 4 años de su reinado, 4 años de su reinado, se intercepta y colabora, por así decirlo, sí, sí, porque el que tomaba las decisiones prácticamente, colabora con Godoy, que está en Candelero desde el 88, perdón, desde el 92, sí, desde el 92 hasta el 8, con un intervalo de dos añitos en que no le dejaron mandar mucho. Bien, o sea que vamos a ir a la par, pasando, saltando de, aquí, este vídeo es el vídeo de los altos. ¿Por qué? Porque vamos a ir saltando de un personaje a otro, de Carlos IV a Godoy, de Godoy a Carlos IV, y vamos a ir saltando de, te ajunto, no te ajunto, que es como dicen aquí en España los niños pequeños, cuando son parvulitos, ahora digo, te ajunto, eres mi mejor amigo, y al momento siguiente, ya no te ajunto, y vuelve por la mañana, y vuelve a juntar y desajuntar. Esto fue lo que pasó entre España y Francia. ¿Y quién era el tercero en discordia? El que propiciaba todo aquello, amores y desamores, Inglaterra. Inglaterra ya tenía la supremacía en el Atlántico, una supremacía marítima. Entonces, por una parte, no dejaba expansionarse a Napoleón, que le hubiera encantado ir a América. Quizás si hubiera tenido libre el camino de América, no se habría echado hasta Rusia, que fue una de sus perdiciones. E Inglaterra, pues claro, jugando a lo suyo. Y lo suyo era mantener su supremacía comercial, etcétera, aposentarla y reafirmarla en América. ¿Y a costa de quién? Pues a costa de quien tenía la mayor tajada en América, que era España. Por aquí te voy quitando esto, aquí te quito lo otro, etcétera, etcétera. Te doy, pero te quito. Y hablemos. En un primer momento, en un primer momento, Carlos IV, se encuentra con el gobierno de dos superministros. Primero, subministro Florida Blanca, que venía ya del gobierno anterior, que él no lo había puesto. Estos reyes, y me estoy refiriendo a Carlos IV y a su mujer, María Luisa de Parma, siendo ya príncipes antes de reinar, no se llevaban muy bien con ni con Florida Blanca, ni con todos los nobles, la nobleza con la que gobernaba su padre, Carlos III. Es decir, que ya había una pugna. ¿Y qué ocurrió en cuanto tomó el reinado Carlos IV? Decirles así, armando yo. ¿Y cómo os quito? Claro, si vosotros sois el gobierno y no tengo a otros, no podré quitaros. Pues lo voy a fabricar yo. Y este aquí, que entonces se encuentra con un chico muy guapote, fuerte, extremeño de Badajoz, que había llegado a la corte para ser guardia de Corpse, es decir, guardia de la Guardia Real. Destaca por su hermosura, es decir, era un tío guapo, Manuel Godoy, que resulta atractivo al rey, pero mucho más a la reina, que por ahí empieza la leyenda negra del mutuo entendimiento de María Luisa de Parma y Godoy. María Luisa de Parma, la pobre, que yo no sé si entre embarazo y embarazo tendría tiempo para flirtear, porque cuentan que tuvo catorce embarazos y once abortos. Bueno, una barbaridad. Y de los catorce embarazos sacó adelante siete hijos. Los otros siete murieron. Cosas de la época. Estamos acostumbrados ahora a una mortalidad infantil casi nula, por gracias de la ciencia. Pero en aquel tiempo no era así. Fijaros en toda una reina que cuantos cuidados médicos tendría. Y sin embargo logró siete hijos de catorce embarazos. Por eso digo que, pues sí, posiblemente se entendiera con Godoy, pero ocupada estaba. Bueno, así que con Florida Blanca, un ministro que al ver todo lo que estaba sucediendo en Francia, fíjate qué fechas son, en el 89 de la Revolución Francesa. Y a partir de ahí, entonces Florida Blanca no supo cómo actuar respecto a todos esos acontecimientos de Francia. Entonces, un poquito aquello de, oye, si no sabes, quítate que ya lo hace otro. Y pasaron a otro similar a él, que fue el conde de Aranda. Espera que lo pongo bien, porque hay sí tanto nombre. El conde de Aranda. Esa población burgalesa. Pero le pasa prácticamente lo mismo. Y como eran de la vieja tanda de nobles, de la rancia nobleza, que no encajaban con los gustos del rey, Carlos IV, coge a este muchacho, que su padre en Badajoz, un hidalgo, le había formado tanto en lo físico, en ese grima, y en todas las artes más valoradas para la milicia, y también en una instrucción, si no de un ambiente o ámbito universitario con titulaciones, sí bastante extensa, como para no hacer el ridículo en una corte. Es más, luego él, hoy sabiendo que las lenguas iban a ser fundamentales en su puesto plenipotenciales, se procuró profesores de lenguas, de francés y de inglés, que le enseñaran. Y parece ser que era bastante buen estudiante. Lo cogía bien. Así que le empieza a subir, como la espuma. Les dice a los nobles, no os vais a reír de mí, valido, porque no tenga títulos, porque sea de familia mar bien humilde. Y para eso le voy a llenar de tantos títulos, como tengáis vosotros, y más. Que vosotros sois el duque de tal y el conde y el mar que está tal, mi godoy va a ser más que vosotros. Bueno, una retaíla de títulos impresionante. Esto te coges el Google y ahí te pegas media hora leyendo todos los títulos de godoy. Y más los nombramientos de miembro de tal sociedad, algo muy típico de la época, que si del Toysón de Oro, que si de la Cruz de no sé qué, que si de la Cruz de un fan. Tanto españolas como extranjeras, porque le llovían de todas partes. El rey, ante el conflicto francés, primero trata de echar una mano a Luis XVI. No lo consigue, lo guillotinan, y entonces dice, que no pase lo mismo aquí. Cierra la frontera, como decía el otro, cierra la muralla. Y puso guardias especiales en la frontera de los Pirineos, tanto en una parte como en otra, para impedir el paso de personajes revolucionarios y sobre todo de las ideas revolucionarias. Cosa que hoy no habría podido hacer porque hoy las ideas vienen por el aire, vienen en las ondas arcianas. Y ahora, los saltos, empiezan ya los saltos. Amigo de Francia, enemigo de Francia, amigo de Francia. Me arrimo a Inglaterra, me arrimo a Francia, me arrimo a Inglaterra, me arrimo a Francia, así todo el tiempo. ¿Cuántas veces? Entonces, si tuviéramos que poner todas en este vídeo, no haríamos otra cosa. Pueden ser hasta siete u ocho veces de alternancia, de alianzas, ahora contigo, contra ti, contigo, contra ti. Fue un continuo tira y afloja, floja y tira. Y tú dirías, ¿y esto significó un despropósito? Es decir, un no saber qué era lo que realmente tenían que hacer, una torpeza. Pues no, parece ser que no. Parece ser que de todo lo que se ha denigrado a Godoy, hay otros que vienen luego a rehabilitarle y dicen, Ojo, que este señor consiguió que España no fuera asumida, no fuera cogida y anexionada a Francia como hizo con otras potencias de la época. Como hizo con Austria, como hizo con Prusia, la Gran Prusia, y como hizo con Holanda. Lo mismo podría haber caído España. Pero aquí, bailando, bueno, pues ahora te doy, pero ahora te quito. Oye, se lo digo a mi amigo inglés. O sea que, ándate con ojo. Es decir, un continuo prorrateo de fuerzas contigo para que no me asumas. Ya sabemos que todo esto acabó cansando a Napoleón, que luego entraría, conquistaría, etcétera, pero más tarde entra esto. Firma la paz, bueno, en un principio Godoy, en un principio Godoy, retira a los nobles antiguos, que no eran bien vistos por el rey, y el rey mismo le diría, a ver, quítame los cuantos antes de aquí. Y cogió a personas ilustres de la ilustración, valga la redundancia. Fíjate, entre ellos, pues coge a Cavarrús, aquel financiero industrial que había sido uno de los realizadores del primer banco de España, el banco de San Carlos, coge al mismísimo Jovellanos, con todo el prestigio que tenía el gijonense, el asturiano, y coge a Campomanes. pretende hacer un gobierno con ellos progresista de esto. Pero, claro, ese progresismo muy conveniente al pueblo, y lo vamos a ver durante todo este siglo XIX, sobre todo al principio, tenía un demonio metido dentro, que era el demonio del afrancesamiento. Son ideas muy buenas, pero ojo que vienen del francés. Y si el francés nos está perjudicando, si el francés está tratando de invadirnos, automáticamente, por contagio, desconfío de sus ideas, de la ilustración, del despotismo ilustrado, de que si todo para el pueblo, si todo para el pueblo, para el pueblo de ellos. Decían aquí los paisanos. O sea que, era una empresa difícil el sacar y el modernizar a España cuando todo lo modernizante venía de Francia. En un principio, ya he dicho que por salvar a Luis XVI le es declarar a la guerra, y manda al general Ricardos a invadir Francia. Y en un primer momento tiene alguna victoria y se planta en el mismísimo Perpiñán, a unos cuantos kilómetros ya de la frontera. Bueno, entonces reaccionan los revolucionarios franceses, aquellos que eran llamados los soldados sanculotes. Los sanculotes. Los sanculotes. Y dicen, si esas tenemos, a por los otros. Y, si estos son los Pirineos, los sanculotes, entran por aquí, por Endaya, y entran por, bajando de Perpiñán, donde habían sido conquistados, y entran por Gerona, y aquí nos llegan hasta Figueras, que es la primera población, diciendo, ya estamos aquí. ¿Qué pensabais? Y por aquí, mucho más. Por aquí, como iba, pues al corazón del centro, ¿eh? Mucho más. Y conquistan, pues, ni más ni menos que las tres capitales vascas, Bilbao, San Sebastián y Vitoria, y no solo eso, sino que pasan, un poquito más lejos, hasta la población de Miranda de Ebro, perdón, de Ebro, en el norte de Ebro. Y todo esto, como diciendo, ¿queríais invadirnos? Pues aquí tenéis nuestra respuesta. Firma, entonces, se contiene, y firma la paz de Basilea. Una paz por la que, oye, pues mira, éramos enemigos, ahora somos amigos. ¿Eh? Eh, en esta paz de Basilea le dan el título con el que pasaría Godoy a la historia, ¿eh? príncipe de la paz. Que más adelante, el hijo de Carlos IV, Fernando VII, que es enemista con él, claro, había que quitarle para ponerse el rey, Fernando VII, pues se lo quita. Y él dice, ah, sin título me dejas, no. Y entonces se compra un título, que se podía comprar, en unas tierras cerca de Roma, en Basano. Y pasó a llamarse príncipe de Basano. O sea, pasó de príncipe de la paz a ser príncipe de Basano. Eh, en esa paz, en esa paz, que estaba ya por medio Inglaterra, siempre, en todos los pucheros, donde se cocía algo entre España y Francia, estaba Inglaterra apoyando a uno o al otro y diciendo, a ver qué saco yo. Eh, pues ahí, Inglaterra saca la española, la isla de la española en América, que pasó a llamarse, bueno, esta no, esta se la damos a Francia, perdón, esta se la damos a Francia. Eh, la española, que pasó a llamarse Santo Domingo. Eh, y hacemos una alianza y viene la primera, con Francia contra Inglaterra. Inglaterra, dice, esas tenemos, verás, pues, agarraos que voy con mis barcos. Y, en el cabo de San Vicente, en esa puntita de la barba de España, allí nos inflige una derrota, que, todo va en descrédito, pues, de Godoy, que ya estaba mandando. Aunque, aunque, eh, supo defender bien otras, tres cilades. contra los ingleses, eh, Tenerife, eh, y, eh, Cádiz, en tierras, eh, españolas, provincias, españolas, y en las provincias americanas, también, eh, supo defender, eh, Puerto Rico. O sea que, militarmente, mmm, sufrimos la derrota de San Vicente, pero, no les dejamos que, o sea, supimos resistir y bien, militarmente, en estas tres ciudades. Mmm, a ver, mientras tanto, Godoy, manifiesta una total fidelidad al rey. Los nobles no me aceptan, pero como yo soy el valido del rey, el rey me lo da todo a mí, el rey no os puede ver a vosotros, el rey me utiliza a mí para ir contra vosotros, yo aquí, tranquilo. Pero, claro, mmm, en aquel mundo de intrigas, de influencias, y de todo esto, era imposible pasar muchos años sin que aquello no hiciese aguas por algún sitio, y esto le pasó, eh, en dos años, entre el 98, entre el 98 y el 800, 798 y el 800. en que cae en desgracia Godoy, seguramente, pues por alguna de, bueno, no seguramente, eh, por la cantidad de cosas que iban saliendo torcidas, eh, y que en ese momento prevalecieron más que las que salían a derechas. Y se ponen dos ministros que no eran de su onda, para tratar de reconducir aquello que creían que Godoy hacia mal. En concreto, primero el ministro Saavedra y luego a continuación el ministro Urquijo. que, viendo que tenía que darles paso, dice, pues vale, eh, os voy a poner unos acompañantes que fueron realmente esos. Pero, logran apartarle, pero al poco tiempo son ellos los que caen en desgracia. Mientras tanto, Godoy manteniendo su relación muy controvertida con María Luisa de Parma, con la reina, tenía una mujer oficial de la que tuvo varios hijos, eh, y una querida Pepita Tudó, que marcaría el rumbo de su vida especialmente del último periodo, con la que también tuvo dos hijos. A ver, en una de esas alianzas de, eh, de España España o de Booy con Francia le permiten venir a Portugal. Porque la política de Napoleón es muy sagaz, lo mismo que buena estratega, le dice al rey de España, oye, pero si tienes Portugal ahí al lado, vamos a por ella. Te está siempre eh, amenazándote con Inglaterra, que ya ves lo que te está haciendo, eh, pirateando tus barcos en ultramar, eh, y dándote batallitas por toda la costa. Dile, pues, vamos a coger Portugal y que aprenda. Y, hace un plan de dividir Portugal en tres trozos, eh, como en el cuento de los infantiles y diciendo este pa' ti, este pa' tal y este pa' tal. ¿Eh? El primero, el norte, creo que se lo cogía él, para un pariente suyo, que tenía mandando en Italia. El centro se lo da para para España, me parece, o para él, no recuerdo bien. Y el tercero se lo da para Godoy a título de rey, que sería que iba a pasar a ser rey de los Algarves, que es la zona sur de Portugal. Y entonces caen en la trampa y le dicen, ala, pues, venga, te dejamos pasar las tropas para que conquistes Portugal. Y le dicen, bueno, primero pasaremos nosotros y luego venderéis vosotros los españoles. le franquean el paso, entra y desde el Ebro va recorriendo España hasta llegar a la frontera de Portugal, en frente de la población portuguesa fortificada Olivenza, que conquistan. Sí, sí, hemos conquistado parte de Portugal, Alganza y Godoy para celebrar aquella victoria, esto me parece que trajo un ramo con naranjas que regaló a la reina y de ahí a esta confrontación bélica le llamaron la guerra de las naranjas. Naranjas que les debía hacer gracia porque claro, en toda la meseta del Duero no hay ni una sola naranja. Bueno, miento, más que los arrigues. Cuando el Duero ya se profundiza para entrar en Portugal allí hay un miniclima donde hay naranjos. Y le debió llamar mucho la atención y le llevó a la reina el ramo de naranjas. Esto era en el 801. una leve victoria y se le da pero ¿qué había hecho? Disculpadme, se voy pasando de un lado a otro pero es que es tan complejo toda la acción. Francia para llegar a Portugal adoptó la siguiente medida que fue ir realmente conquistando España. Es decir, iba pasando pero no pasaba y dice oye, ha pasado y ya no está. No, es que dejaba guarniciones francesas en las principales capitales de España y en todos los sitios estratégicamente importantes. y cuando quiso darse cuenta a España ya fue tarde que entonces cambiaría pues todas las relaciones con Francia pero Francia se aprovechó de aquel permiso que le dio para llegar a Portugal y los ingleses pues viendo que habíamos sido tan audaces de conquistar a su amiga Portugal empiezan a dar caña por el Atlántico entre otras nos infligen la severa derrota de Trafalgar contada para la memoria por nuestro ilustrísimo señor Benito Galós en sus episodios racionales con una viveza extraordinaria muy bonita a ver Portugal había cerrado los puertos para lograr la paz con España había cerrado los puertos a los ingleses que se venen ardecidos y atacan en la costa Napoleón por supuesto toda su intención era bloquear a Inglaterra y nosotros le habíamos permitido por si quieres escuchar otro tratado más por el tratado de Fonteneblo fue por el que le permitimos el paso por España en fin hay otros muchos aspectos que van a quedar ahora no cerrados porque van a seguir en el siguiente periodo o en el siguiente vídeo que será el de las cortes bueno la guerra de la independencia la guerra de la independencia cuando ya nos hemos dado cuenta de cuáles son las reales intenciones de Napoleón y ya se entabla un carácter y una actitud bélica entre España y Francia ese será el siguiente vídeo mientras tanto y para cerrar un poquito el personaje de Godoy pues podemos decir que durante su mandato que es mandato también de Carlos IV pues recuperó a los jesuitas que habían sido expulsados por su padre por Carlos III y eso pues es un signo de tolerancia y de liberalismo tuvo Godoy dos enemigos muy potentes y muy fuertes que contribuyeron a su mala leyenda a que pasase a la historia antes de ser reivindicado a principios del siglo pasado del siglo XX que pase como un válido que solo se sirvió de su guapura pero que luego no supo hacer nada positivo no no fue así gobernó e hizo cosas procuró un avance de las ciencias se preocupó en España de la astronomía y de todas las industrias y una faceta especial se interesó por la arqueología e hizo instituciones para la protección de los monumentos antiguos incluso hebreos y árabes que había en España e hizo normas para su preservación y mantenimiento fue también mecenas de las artes y de las letras en concreto nuestro crack Goya produjo los cuadros de las majas algunos de los cuales perteneció al mismo Godoy y algunos de los cuales cuando Godoy cae en desgracia y empiezan a repartirse todos los bienes que tenía Godoy por Granada en el Escorial y tal tal pues mira tú por donde aparece el Toysol de Oro hoy que perteneció a Godoy hoy y uno de los cuadros de las majas también en Londres es decir esa ese coleccionismo con el que empezó Inglaterra antes que cualquier eternación tanto en la arqueología greco-romana también ascendió a todo lo que podía de lo mejorcito de España y de otros países y en el declive del Imperio Español ella iba sacando retacitos tesoros y llevándoselos para allí cosas de la época también protegió y fue mecenas de Moratín en fin que a todo personaje de estos le llega su caída y las desavenencias y los fracasos naturales con Francia porque no podía ser de otra manera en aquel vaivén constante si tú quieres valorar más los fracasos que los éxitos pues los valoras y al pueblo le llegaban más bien por boca de los enemigos de Godoy y de Felipe IV digo perdón y de Carlos IV le llegaban más bien los fracasos de forma que ahí ya empieza sale un nuevo protagonista que nace en este siglo nace el pueblo como entidad política como entidad a tener en cuenta la opinión pública el pueblo el pueblo que al tomar la sartén por el mango y el ímpetu y poner su cuerpo por delante en la guerra contra Napoleón le da derecho también a poder tener voz y opinión en la res pública perdón res no res en la res pública en la cosa pública a ver y empieza con algunas escaramuzas alentadas por los nobles por supuesto uno la conjura del escorial en que le llaman al príncipe heredero a Fernando que luego pasaría como Fernando VII y le dice mira tu padre y Godoy están haciendo lo de asco ¿por qué no te pones tú? nosotros te apoyamos venga vamos a hacer un golpe y hacen la conjura de Aranjuez no sale bien los cogen presos a todos inclusive a Fernando y Fernando le prometen dice mira si delatas a los que te han servido y tal tal te perdonamos y aquí no ha pasado nada y él los delata vaya vaya débil carácter que de tal palo tal astilla en aquel tiempo muy bien se tercian las cosas Godoy ya no tan consistente como en su primer gobierno antes de del periodo de 98-800 pero que seguía gobernando con un segundo gobierno en la sombra que se llamó y desde Aranjuez donde se había ido y dice yo también voy a tener mis palacios si los de Madrid son para los reyes para mí los de Aranjuez que son tan bonitos impresionantes y desde allí entonces el segundo es el famoso motín de Aranjuez donde ya con base popular pero también movida por Fernando VII otra vez que todavía no era rey logran destituir pegarle el mazazo definitivo a Godoy y no solo a Godoy sino también a su protector Carlos IV al que hacen abdicar y empieza a reinar Fernando VII ahí acaba digamos el periodo de Godoy gobernante y de Carlos IV gobernante que pasan primero a ser expatriados a Francia todo ya dominados por Napoleón con sus intereses los lleva a Bayona y allí primero coge por separado al hijo a Fernando VII y luego al que le hace abdicar de su mando de rey en él en Napoleón en Francia y al día siguiente llama a Felipe digo perdón a Carlos IV y le dice oye mira te conviene abdicar porque si no vamos a papá y le dice y en qué tengo que abdicar y dice pues vamos a ver tu hijo en Fernando y va Carlos IV y abdica en su hijo claro la pelota pasa de Carlos IV a su hijo pero ya tenía el el pacto bueno más que pacto el el como se dice cuando se impone algo el robo casi de de Fernando VII que se lo había dado a Napoleón o sea que de del padre pasa al hijo y del hijo ya había pasado a Napoleón que entonces se ve legalmente porque le interesaba la legalidad ante los otros eh países de Europa para poner a su hermano a José Bonaparte a que luego llamarían Pepe Botella luego los tiene primero a 100 kilómetros de París luego pasan a Roma eh y de de Roma hace algún viajecito a Nápoles bueno total que acaban así su vida los dos los restos de Godoy que muere en París estuvieron primero por allí y me parece que luego han sido traídos a su tierra tal a Badajoz eh no estoy del todo seguro pero me parece que sí eh en fin mmm y prácticamente sin cerrar el vídeo te remito al siguiente porque aunque va a ser ya del segundo epígrafe eh de la guerra de la independencia o guerra francesa es la continuación de este venga hasta luego lo que va a ser ya del segundo epígrafe